Buenas amigos, buenas noches, aquí estamos haciendo un trabajo para un joven de Chile para nuestro amiguito de Chile que quiere dominar a una mujer a la que él quiere mucho este trabajo es de nuestro amiguito Raymond Elias de por allá de Chile bueno ya tenemos aquí nuestra muñequita con el nombre ya escrito y la petición que le queremos hacer y sobre eso vamos a hacerle un símbolo secreto en su cabeza y vamos a embadurnarla con nuestro amiguito atrayente vamos a embadurnarla muy bien y una vez que la tenemos embadurnada la vamos a esprayar, vamos a empanizar con nuestro polvo atrayente también entonces esta es muy bien embadurnada nuestra muñequita nuestra velita porque es la que nos va a representar el cuerpo, el alma y el espíritu de esta persona estas velas no crean que nada más voy y las compro y ya las empiezo a hacer claro que no amiguitos la magia no funciona así estas velas tienen que estar ritualizadas veladas así que por eso la magia no funciona de un día para otro porque no es así todo tiene que estar ritualizado y consagrado esta veladora ya estaba había sido velada por tres días antes de ponernos a hacer este embrujo la veladora ya había sido consagrada para esta mujer y ya había sido ritualizada bueno una vez que ya tenemos nuestra veladora embadurnada y llena lo que vamos a hacer es que vamos a poner un alfilerillo en su cabeza para que siempre tenga a Raymond en su mente vamos a colocar un alfilerillo en su ojos para que no vea otro hombre que no sea nuestro amiguito Raymond vamos a colocar uno en su corazón para que en su corazón no haya nadie que nos no lleva nadie más en este corazón más que nuestro amiguito Raymond y uno en su sexo para que no pueda tener relaciones sexuales con nadie por el cuerpo el alma el espíritu entonces una vez que ya tenemos esto la vamos a envolver muy bien con nuestro hilo rojo para que no pueda ver a nadie y en su mente y en su corazón solamente este nuestro amiguito Raymond para que no pueda tener paz y tranquilidad con nadie que no sea nuestro amiguito así que la vamos a envolver su corazón para que en su corazón no haya nadie más viviendo ahí y por último vamos a envolver su sexo para que no pueda tener relaciones sexuales con nadie que no sea nuestro amiguito una vez teniendo esto recuerden es muy importante siempre hacer los tres nudos por su cuerpo por su alma y por su espíritu esta este trabajo lo vamos a velar durante 13 días con las veladoras de nuestra muerte roja y va a ser velado durante 13 días después de los 13 días vamos a prender nuestra vela de forma de mujer y lo que quede de esta vela lo vamos a ir a enterrar al cementerio así que pues amiguito Raymond este es tu trabajo este 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 trabajo de amarre como te dije amiguito va a tener que ser velado por 13 días después de los 13 días lo vamos a ir a enterrar al cementerio y pues amigos así nos ha quedado nuestro trabajo de amarre con nuestra santa muerte roja y recuerden no dejen de visitar nuestro canal de youtube para que sigan viendo nuestros videos y por favor suscríbanse al canal les hablo su amiga la santa muerte y espero les haya gustado un saludo